Yo era la mejor amiga, la mejor amiga de ella, ella me estacó con dinero, ella, todo lo que ella dice, todo lo que ella hace, supuestamente que soy yo la que lo haga. Desde Nueva York le mandó todo su dinero a su mejor amiga para que le comprara un apartamento y su amiga se liquidó con todo. Bienvenidos a su canal de noticias, Hacían Fuego a Fuego, Net, con las mejores informaciones. Tremendo reperpero, el que se exignificó en la mañana de hoy martes en el Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago, donde la señora Juana Trinidad Moronta, quien actualmente reside en los Estados Unidos, le envió varios millones de pesos a su mejor amiga para que esta le guardara y le comprara un apartamento. La supuesta mejor amiga responde al nombre de María Mercedes Espinal, a quien en una última oportunidad la señora Juana Trinidad le envió 20 mil dólares y por último la suma de 15 mil para completar el proceso del inmueble. Pero hoy, tras la señora Juana Trinidad percatarse de que había sido estafada y víctima de un abuso de confianza, se presentó al país para someter a su amiga a la acción de la justicia y se ha llevado tremenda sorpresa. Pues resulta que la amiga de esta se ha querellado como la víctima del proceso y ha llevado a la señora Juana Trinidad a los tribunales porque supuestamente ha sido ella la estafada. Veamos ahora todo lo acontecido en el Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago con respecto a esta situación. Señora, hubo un conflicto aquí en los pasillos del Palacio de Justicia, donde usted salía ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que doña María Mercedes Espinal, que era mi mejor amiga, yo le dejé 20 mil dólares a ella para que me compren un apartamento, ella me compró el apartamento, pero en eso ella nunca me dio la cara, nunca me dijo absolutamente nada de arrepender el apartamento y también le mandé 15 mil dólares también, se lo mandé, tengo prueba de eso. La señora María Mercedes Espinal me estafó por todos lados. Yo era la mejor amiga, la mejor amiga de ella. Ella me estafó con dinero. Todo lo que ella dice, todo lo que ella hace, supuestamente que soy yo la que lo haga, pero es ella. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el apartamento? Ok, el apartamento, cuando ella compró el apartamento en el 2018, ella me dijo, te compré un apartamento, por lo menos tiene cuatro paredes, y yo le dije, ok, ella me dijo que me diera la gracia, yo le dije a ella, que por qué yo tenía que darle la gracia a donde ella compró el apartamento con mi dinero. Tengo prueba de lo que en mi dólar andaba ella, María Mercedes Espinal, y Antonio de Jesús Valero. Ellos eran los que andaban conmigo. Ellos eran los mejores amigos míos. ¿Y al nombre de quién pusieron el apartamento? El apartamento, yo me di cuenta que ella lo puso el nombre de ella, no lo puso el nombre mío. Entonces, con una estafa, para mí es un estafo. Me tenían como, como yo decirle, como un golterito, sacando mi dinero, perdón, él se quedó en el apartamento, donde se quedó en el apartamento, ella me dijo a mí que él era el mejor para dejarlo en el apartamento. Yo no sabía que ella me iba a escapar de esa manera. Porque me dicen que un primo de ella estaba colocado ahí. Sí, Antonio de Jesús Valero. ¿Qué pasó con ese primo? Antonio de Jesús Valero, ella dice que es su primo, pero no creo que es un primo. ¿Dónde está ubicado ese apartamento? Ese apartamento está en la Villa, en el 153, en la Villa. ¿Entonces la totalidad que usted dio por el apartamento? Ella le dio un millón cincuenta mil pesos, dio ella por el apartamento. ¿Por qué? Yo lo sé, porque yo hablé con un domingo y hablé con el dueño del apartamento. ¿Y usted nunca llegó a ver el apartamento? Sí, yo viví en mi apartamento, yo duré un mes en mi apartamento. Ella me sacó todo, yo tenía un puerto, los dos, para hacer esa etapa. Ok, entonces después usted se dio cuenta que el apartamento no estaba al hombre suyo. No, el apartamento, yo me di cuenta, porque yo no vivo aquí, yo vivo en los Estados Unidos y como que algo me dijo a mí que chiqueara los papeles y yo estaba como confusa, como confusa. Yo decía, pero venga acá, cuando sabía que ella lo compró, ella nunca, en verdad, en verdad, ella nunca apareció. Ella, hasta la fecha de hoy, que yo vengo a ver esa señora aquí. Entonces, ¿hoy qué tienen hoy aquí en Inflación? Bueno, ella tiene, me tiene, como que yo soy una estafadora, pero yo en verdad no le he robado nada ahí. Ella fue la que me estafó. ¿Y mi nombre es señora? Mi nombre es Juana Trinidad Boronca. ¿Cuántos años tiene usted en Estados Unidos? Yo tengo 50 años en Nueva York. Ok. Agárrala, que no me ha hecho el país. Agárrala. No me hagas ahí. No me hagas ahí. No me hagas ahí. Tengo una estafadora. ¡No me hagas ahí. No me hagas ahí. No me hagas ahí. No me hagas ahí. Esa señora viene a ir a ir y yo te hago la vida. ¿Qué pasa? Es mentira, ella me hagas aquí. A ver, me hagas ahí. Me robó a ella 7 millones de pesos y se hizo pasar por la amiga de ella. ¿Por la amiga de ella? Ves cuando tú quieras, buena mamá. ¡Puede la situación, señora, cálmese! Y explíquenos calmadamente qué es lo que está pasando. Ella dice que yo le robé un apartamento. Le robé 20 mil dólares, 700 mil pesos. Mira cómo me tiene a mí en las redes sociales. Ando navegando en las redes sociales como ladrona, estafadora, delincuente, porque yo estoy acostumbrada aquí en el país a robarle. ¿Y eso de dónde usted vive? Yo vivo en Barrio Lindo, soy pepinera. Ok. ¿Y cómo viene la situación? ¿Por qué? Viene porque esa mujer se enamoró de un primo mío. Vino de Estados Unidos y celosa le ha acogido conmigo. Donde dice que yo le robé un apartamento, donde ese apartamento es mío, lo compré con mi dinero. ¿Usted tiene todas sus documentaciones? Claro que sí. Mírala aquí. ¿Y están en los tribunales desde cuándo están aquí? Hace más de un año que estamos en eso, batallando eso. ¿Y qué pasó en la audiencia que tenían ahora? A veces. Todavía no esa mujer me tiene en las redes sociales. Como estafadora, ladrona, delincuente. Y viene aquí al país y viene escondida y se va escondida también. Y yo tengo por niñez. Si algo a mí me pasa, los únicos responsables son la familia Castillo Vera, la familia Borón Tavaña y la familia Rodríguez Ulloa. ¿Y quién vive en el apartamento? Lo tengo alquilado. ¿Aún te lo tiene alquilado? Sí. Y esa señora viene aquí al país. Viene al país y viene escondida. Y yo temo por niñez. Y entra y sale cuando a ella le da la gana y me amenaza y amenaza a mi familia también. Y cada cosa que en mí me pase, el licenciado Pedro Agustín Castillo es el único responsable motivado a su hija porque su hija está consolidada con Juana Trinidad Moronta. ¿El nombre es suyo? Mariel Mercedes, final no de su vez. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿a qué opinan de esta historia? ¿Conoce usted a algún amigo o pariente que haya pasado por esta situación? Dejen su opinión. Sigan con nosotros hacia Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Activa la campanita, comenta, comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!